Un, dos, 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 dos. Microorganismo. Microorganismo. No sé qué dice, yo meto el nitro en el seísmo y yo soy como un jodido. Microorganismo, calabarrismo, lo hace con su vida, malabarismo. Y yo, hermano, estoy haciendo el free como pocos porque aquí mi loco, yo mi poco y lo complico. Yo soy un jodido. Microorganismo, cabrón, y transmito el omicron con vómito. Meto el turbo en medio de un seísmo en meter el turbo en un terremoto y no tiene sentido. Pero aún así se lo chillan porque resulta que últimamente lo que chillan no tiene sentido. No tiene criterio. Veo rapeo y palmean las gitanas y repean los del cementerio. Levantan de las tumbas. Nunca digan nunca. Suplanuca, maricón. Maricón. Meto la maricón hachizo con jaribo. Estoy partiendo, hermano, el clima es cálido. En este clima desértico apunto con mi calabnico como un deséntico. ¿Qué me dices, loco? Yo soy mil euros y tú eres tres céntimos. Estoy partiendo para ganar mérito. Que digas que no tiene sentido. Eso sí es pésimo. Eso es pésimo. Yo valgo millones, cabrón. Y tú vales céntimos. No me apuntas con la calabnico. Te invito a uno de mis porros, primo y calasitos. Dale. Lo pillas o no, mi hermano. Si revivete esto es tan solo gracias a los espasmos. Dale, dale. Te doy espasmos eléctricos. Esto sí que es éxito. Lo tuyo es por encargo. Dale. Cuando eléctrico yo me someto a una manquila y que me dice a este pavo como una fila de fía. El pared de Filadelfia yo sí que lo pongo en fila. No someto a este show con mil kilos de anguila. Dale, dale. Yo, hermano, tú no entiendes la movida. Te subo la bilirubina y la hemoglobina. Este pavo me cuenta muchas movidas. No son rimas con sentido. Son rimas con sentido. Última. Consentida si tienen soporte. Te lo digo yo, cabrón, que ya soy un hombre. Tú eres una anguila eléctrica. No me intimida. Te enfrentabas contra la puta gula del norte. Dale, dale. Esto es lujo. Bebiendo lujo. Te enfrentas contra brujas y brujos. ¿No entiendes o no? Yo, si te digo que eres un maricón en la cara, es sin tapujos. ¡Tiempo! Tengo a Tacha a mi derecha o si es a mi izquierda. Quiero un veredicto en tres, dos, uno. ¡Réplica! ¿Es réplica? ¿Quién empieza ahora? ¡Yao! Dame porros, dame setas. Salgo con cerveza a mano y expulsión de Gohan y Vegetta. ¡Ya! ¿No entiendes o no, compadre? Tú eres un careta. Yo soy un rompecaras y un fumapetas. ¡Ya! Lo pillas o lo interpreta. Son quince metas a las que llega el menta. No sé si lo pillas. Esto es un ajuste de cuentas. ¡Es pagar todas tus reprimetas! ¡Ya! ¡Ajuste de cuentas! Eso no es azul. Y yo soy Fiseberg. Entra este multitud porque explota cada look. Claro que es un ajuste de cuentas. Aspiro al cielo porque tengo la meta azul. ¡Ya! Yo, hermano, hablando de metas. No creo que lo cometas. Llego como cometas. Exploto como ETA. Tú no tienes ni respuesta. Está siempre por esta reprimeta. ¡Cambio! ¿Quién te crees? Llega fin de mes. Ganas batallas tan solo por el íteres. Hermano, ¿tú quién eres? Heisenberg. ¡Yo soy el puto dueño de Heineken! ¡Ya! Hoy ha dado homicidio. Respuestas al momento. Tira pa'l patio del colegio. Eres un puto transexual maricón escondido como la hija de los retos. ¡ÚLTIMA! Pa'l patio del colegio. Si quieres ver las estrellas, ves el privilegio en el desaudio. Hermano, yo no te hablo del comercio. Estos son culas del norte, nos vendemos en consorcio. ¡Yeah! Yo, hermano, yo paso de esto, no me sacio. Ves a de este falacio. Ahora caigo. ¡Dale! Hermano, estoy conatiendo así mientras bailo. Y yo estoy explotando el neocórtex de mi cráneo. ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! Jurado, tengo a mi izquierda Osiris, a mi derecha Tatcha, y quiero una decisión en tres, en dos, en uno. ¡Se la lleva Osiris un ruido a copa al Tatcha!